Finalmente hoy vamos a hacer el anuncio oficial de la apertura de la carrera de Medicina Veterinaria acá en la Facultad de Bromatología, cuyo cursado comienza en el 2019, con el ciclo lectivo 2019. Se pueden inscribir online, están todos los datos en la página de la Facultad y también pueden venir acá a la Facultad que también los inscriben y les brindan toda la información necesaria. Pero online ya tenemos aproximadamente 200 inscriptos. Cuando usted me dice que todavía se va a empezar a cursar el próximo año y hoy tienen 200 inscriptos quiere decir que esta carrera era esperada con ansiedad para poder cursarla en la región sur de la provincia. Sí, hay muchísima demanda y si nos ponemos a hacer un poquito de historia, recuerdo que en el año 2002 aproximadamente las Fuerzas Vivas de Guayaguaychú le solicitaron a la Facultad de Bromatología, a sus autoridades en ese momento ofrecían su colaboración para la apertura de esta carrera. En el año 2012 comenzamos una extensión áulica de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario, acá en la facultad. Se cursaban los dos primeros años que era el ciclo básico de la carrera y luego los estudiantes tenían que continuar en Casilda, en la provincia de Santa Fe. Bueno, fue en ese momento que con el doctor Gustavo Sanmiguel empezamos a pensar en armar un proyecto para dictar toda la carrera completa acá en Guayaguaychú, dado los antecedentes que teníamos de la demanda. Aparte, con el potencial agropecuario de la provincia y demás, y seríamos la única facultad, o sea, la única universidad pública de la provincia que dicta esta carrera. Gustavo, hoy usted está acá, más allá de la presentación en sociedad de lo que va a ser la carrera veterinaria, pero para dar una charla de orientación a los pre-inscriptos de esta carrera. Sí, tal cual, es hacer una presentación del plan de estudio para todos los chicos, que realmente es un número, como decía la decana, importantísimo, da la muestra de la necesidad en esta región de la carrera de medicina veterinaria. Más allá de la necesidad de los jóvenes, también la posibilidad de desarrollo para la ciudad, porque muchos jóvenes de la provincia de Entre Ríos y de provincias aledañas van a concurrir, pero les va a quedar por una cuestión hasta de cercanía. Tal cual, le voy a tirar algunos datos. Antiguamente estaban el puente Zárate Brazo Largo y el túnel Subfluvial. Entonces el alumno, el joven que quería estudiar veterinaria, o iba a la UBA o a la Plata, o iba a Esperanza. Desde que se abrió el puente Rosario-Victoria, empezó a haber una migración de toda la región sur-oeste de la provincia a la Universidad Nacional de Rosario. La Facultad Veterinaria de Rosario, de Casilda, que es parte de la UNR, tuvo en toda su historia alrededor de 53 entrerrianos. En este momento, en el ingreso 2018, hubo 60 entrerrianos inscriptos de los 250 que se anotaron para empezar primer año. Fíjese la cantidad de chicos que ya están buscando la posibilidad, en este caso, de volverse a estudiar acá. Ya preguntan, y la homologación de las materias, cómo va a ser, porque quieren volver a estudiar en su región. Usted hablaba, nos contaba usted y la decana también, de que va a estar a cargo de una charla donde les va a informar el plan de estudio a los jóvenes. ¿Cuántos años es la carrera o cuántas materias son, en realidad? Bueno, tenemos 12 semestres, o sea, son 6 años. Hay un ciclo básico, un ciclo pre-profesional y un ciclo profesional. Y en el último tramo de la carrera, el alumno, por la ordenanza 1034 del Ministerio, que es la que nos rige los planes de estudio a la facultad de veterinaria y a la carrera de veterinaria, impone una orientación. Un ciclo de orientación, en donde el alumno elige una de las tres salidas laborales del médico veterinario. La salud pública, la salud animal y la producción animal. Entonces, en ese trayecto, el alumno es como que se capacita en una parte de la carrera. Eso no inhabilita a las otras. El terminada esa orientación puede seguir las otras dos si quiere. En general lo hacen por una cuestión de necesidad o de gusto personal, ¿no es cierto? Suponiendo que hubiera un chico que está oyendo esta nota, quiere estudiar una carrera, le interesa lo que es la salud de los animales, ¿por qué tendría que estudiar veterinario y por qué lo tendría que hacer en la facultad de dermatología? Bueno, porque este es un proyecto que ha sido preparado y elaborado por un grupo de gente y Berta es la cabeza de ese grupo de gente y lo ha plasmado y es un proyecto muy importante. Los alumnos de veterinaria tienen la vocación desde muy jóvenes y entonces van a venir a una facultad que próximamente va a contar con nuevos edificios, con toda un área de construcción para veterinaria que va a ser en cuanto a los que son los alcances de título y los estándares de acreditación. O sea, no le va a faltar nada y además va a estar en una región, como dijo la decana recién, una región que es de alta producción avícola, de alta producción ganadera, granjas porcinas en cantidad importante. O sea, es uno, yo que transito desde Rosario hasta acá y nací en la facultad de veterinarias de Casilda hace unos cuantos años atrás. Casilda estaba rodeada de tambos, hoy está rodeada de soja, Gualeguaychú está rodeado de ganadería. Y entonces eso va a que el alumno se vaya consolidando en lo que es las prácticas pre-profesionales.